¿Por qué viene hoy a consulta aquí? ¿Desde dónde viene usted? De San Pablo, California. ¿Dónde queda eso? A media hora de San Francisco. ¿Más allá de San Francisco o más acá? Más allá de San Francisco. ¿Pero por qué viene tan lejos? Estamos aquí en Tijuana. Atraviesa todo California. Doctor, vengo porque yo he estado enferma por 20 años. Por 20 años. Y siempre he tenido mucho dolor. Tenía. No tengo. ¿Usted tiene cuántas veces que ha venido aquí con nosotros? Cuatro veces con esta. ¿Esta es la cuarta vez? La cuarta vez. ¿Hace cuánto tiempo vino usted la primera vez? En febrero. En febrero. ¿Cuántos años dice que estuvo padeciendo artritis? 20 años. 20 años. Y no me encontré. Siempre me decían que era artritis y artritis. Una vez me fui bien mal al hospital. Siempre mi récord es de poro dolor. Y fui al hospital porque me dolía mucho mi espalda. Estuve hospitalizada por siete días, doctor. Y no la encontraban. No encontraban qué era. Y como no encontraban qué era, me sacaron la vesícula. Y le dijeron que estaba como... Y cuando la sacaron, me dijeron ya que estaba yo bien, que salí de la anestesia. Y me dijeron que me dijeron que su vesícula estaba bien. Y se la quitaron. Y me la quitaron, doctor. Bueno. Ok. Bueno. Ok. Pero por qué no la curaron de artritis? Por 30 años. Pues sí me daba el medicamento, doctor. Por cierto que me dieron mucho tiempo la ibuprofen. Me estaba haciendo daño esa pastilla. Me puse toda amarilla. Me da risa porque según me dijeron que me estaba dando la bilirubina. Vale. Me puse toda amarilla, toda... Me hizo mucho daño esa pastilla. Bueno. No sé. ¿La veían reumatólogos usted? Sí. Yo no entiendo cómo estudian tantos años los reumatólogos para no curar a nadie. Para no curar a nadie. Sí. Porque dan los mismos medicamentos biológicos, metrotrexate, esteroides, los grandes montones de medicinas de esteroides. Le dan los montones de medicina para el dolor y nada más. Y le dicen que todo está en su cabeza. Sí. A mí me decían que... Estaba mal de la cabeza cuando les decía de los dolores. Y nosotros aquí en tres meses, ¿qué tanto mejor está usted con sus dolores, su artritis y todo eso? Le digo que un 90%. En tres meses nada más. Sí. Pues yo no entiendo cómo la medicina no cambia. Todo, todo, todo es causa de bacterias que le están atacando. Usted no le ha dado nada más antibióticos, ¿verdad? Sí. Más, no le hemos dado para el dolor, no le hemos dado esteroides. No le hemos dado esteroides. Los esteroides a veces los usamos un poquitito, tres milígramos al principio para ayudar. Pero un mes o dos meses. Pero los reumatólogos, los internistas y todo eso, dan los esteroides por año y hasta de 40 milígramos dos, tres veces al día. Entonces no entiendo yo qué es, dónde estudian, qué estudian, qué es lo que hacen, por qué lo hacen. Habiendo tantos hospitales buenos ahí en San Francisco, ¿cómo es posible que no nadie la haya curado en 30 años? 30 años de artritis. ¿Cómo la miraba usted a la señora antes? Muy importante. Un dolor terrible que no podía dormir ella y ni me dejaba dormir a mí tampoco. Hasta que pues descubrió aquí en el hospital en Tijuana, le dejé un doctor muy, muy bueno, fue para curar las enfermedades. Y vino y ya ve, ya está. Ya un 90%. Ustedes en qué se vienen desde allá de San Francisco? ¿En qué se vienen? Manegando. Otra cosa también que me dijeron aquí que traía bacteria en mi estómago. Mi estómago se me hacía hasta acá. Con el tratamiento nosotros le damos lactobacilos porque le estamos dando antibióticos, entonces le damos lactobacilos para que no haya diarreas. Y también a los dos primeros meses a veces le damos metroniazol, creo que le dieron también a usted, para limpiar bien el intestino. Entonces nosotros aquí estamos fácilmente curando la artritis, no sé por qué los grandes famosos universidades que hacen carísimos, millonarios estudios para ver qué bueno es para la artritis y no encuentran nada. La verdad sigue dando la misma medicina, los mismos venenos siguen arruinando a la gente. Le dicen, cuando encuentran lupus le dicen, tú vas a vivir de 10 a 15 años. Sí. Y si es cierto, por la medicina que le dan los médicos, no por su enfermedad. ¿Cómo la veo hoy a la señora? Muy bien. Ya me da gusto verla que ella esté bien porque sí sufría mucho. Sufrió mucho por 20 años en su dolor. Y ahora la veo más. Está 90% mejor. No, yo veo el cambio. Mis hijos también están muy contentos porque me dicen que ya me veo mejor. Y hasta mi cara se ve mejor. Antes me sentía hasta sillas, tenchadas. Todo me dolía, doctor. Me tocaban así. Ay, me duele. Es más chiquilla de lo que las personas. Bueno, qué bueno que ya está usted a un 90% de curación. ¿De curación? Sí. Porque en el momento que esté ya 100% no va a tener que necesidad de venir con nosotros. ¿Por qué razón? Porque va a estar curada su artritis. Pero vamos a seguir, doctor, pero agradecerle a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, que tengan buen viaje para su tierra, su ciudad donde están viviendo. Y aquí nosotros en Tijuana, México, pues estamos curando a mucha gente con artritis que dicen que no hay curación. Nosotros aquí la curamos con puros antibióticos. Pues yo le doy gracias a Dios por haberlo conocido, doctor, por haberlo conocido, ¿verdad? Pues muchas gracias. Y pues darle la invitación a las personas que están enfermas de estos dolores que también vengan aquí con usted, al Hospital México, aquí con el doctor. Ha recomendado a varias personas, pero los alumnos pueden venir a otro lado. La gente al inicio viene con dudas porque todo el mundo le ha dicho que no hay curación. Que no hay curación. Exactamente. Y viene con dudas. Pues yo venía con esa fe que aquí va a haber curación para mí. Pero las personas que han visto a ella me preguntan, ¿qué has hecho? ¿qué hiciste? Sí. Bueno. Pues muchas gracias, señora. Gracias, doctor. Y gracias por el video. Muchas gracias, señor. Y que tengan buen viaje de regreso para su casa. Sí, gracias. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor.